El Parlamento de Canarias se hace hueco en el IES Virgen de las Nieves, cuando el pasado 14 de mayo los alumnos de 1º de Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales lo visitaron. Esta visita se promulgó con el fin de conocer muy de cerca el funcionamiento de la Cámara Legislativa. Tras visionar un vídeo explicativo, los alumnos palmeros se desplazaron al Salón de Plenos, donde fueron recibidos por el presidente del Parlamento, Antonio Castro Cordobez. A las 11 menos cuarto entrábamos en el Salón de Actos, donde nos acompañó Fernando, el funcionario del Parlamento, para explicarnos cómo funciona la Cámara Legislativa. Hemos visitado las salas de la Constitución de 1978 y 1812 y posteriormente el Salón de Plenos. Hay que recordar que el Parlamento de Canarias está constituido por 60 diputados, 30 en cada provincia. Por ejemplo, la Palma tiene 8 diputados. Antonio Castro ha calificado esta visita como muy buena conducta para el alumnado, gracias al proyecto de la legislatura anterior denominado el Parlamento en las Aulas, que se celebró hace dos años en todo el archipiélago, por el cual profesores y alumnos pudieron conocer el funcionamiento de la Cámara Legislativa.